El destacado ciclista vecino de Buenos Aires de Pontarenas, André Fonseca, participa en su primera Vuelta a Costa Rica. Bueno, muy agradecido con Dios por darme la oportunidad de competir en esta Vuelta a Costa Rica. Es la primera ocasión que la hago. Hoy era una etapa muy decisiva para darme cuenta realmente de cómo es mi nivel en esto del ciclismo de ruta. Creo que la etapa la hice de menos a más. Había un objetivo muy claro que era, si estábamos como ARA, ayudarlos a todo momento. Entonces nos lo encontramos en la subida y lo ayudamos a avanzar lo más que se podía hasta la meta, para que no perdiera mucho tiempo en la general. Este año quiso asistir y tener una experiencia nueva. En su equipo, él es el gregario. Pues he pasado muchos momentos en las carreras de mountain bike y realmente han sido muchas experiencias, pero en el ciclismo de ruta la verdad que he tenido muy pocas y este año quise correr la Vuelta para, primero como equipo, tener toda esa experiencia nueva y por qué no seguir corriendo Vuelta a Costa Rica, pero aumentando el nivel cada vez más. ¿Cuál es su papel en la Vuelta? Yo soy el gregario. O sea, hoy fue una etapa de jalar mucha agua. Tenemos que bajar muchos, tenemos que bajar el carro a mantener a los compañeros, que están mejor ubicados en la general, a llevarles el agua para que se mantuvieran bien hidratados. Igualmente nosotros también, como gregarios y como le digo, nos encontramos a mojarlo en la subida y lo llevamos hasta la meta. En esta Vuelta se mantienen tres bonaerenses en la competencia. Bueno, al principio habían cuatro, era Adrián Morales, Andrés Alpizar, Sergio Arias, que ayer ganó la etapa, y mi persona. Adrián Morales tuvo ahí un problema en la primera etapa y no pudo continuar, pero nos mantenemos tres. Y no, les diría que apoyen el ciclismo, que siempre se puede, de algún aficionado que haya, algún niño aficionado que haya ahí, porque en algún momento yo fui aficionado, de alguno que está ahí parado, en algún momento va a ser ciclista. Entonces que se apoye el ciclismo al 100%. Este joven no olvida sus raíces. Yo nací en Santa María Volcán de Buenos Aires, luego mis papás se fueron a vivir a Buenos Aires, vivimos un tiempo ahí y ahora mis papás viven en convento, entonces ya estamos más al lado de Pérez, pero seguimos yendo a Buenos Aires. Andrés Fonseca tiene su primera experiencia y espera dar lo mejor.